Mírame, que le voy a por ahí. Se ha metido para allá Vamos viejo, esto por tu casa, era cuerno Hombre Por la cueva, por la cueva Vamos viejo Ah, se ha matado Chicos, vengala aquí Por detrás, por detrás Por detrás Abatido No ha muerto Otro sniper, cuidado con el sniper Roto el sniper Tira ataque aéreo Tira ataque aéreo Roto uno, roto ¿Cómo que es roto tío? Abatido, abatido Uno batido acá Por detrás Oh, dale bajo esto eh No ha batido ahí Arriba, arriba Arriba, arriba Seguro que sí. Por detrás, por detrás. Aquí, aquí, en este coche negro. No. Me mató a mí también. Delante, cuidado. Sí. Voy a volver atrás de este coche. He tenido bengala, cabrón. No me descortaba, tío. Aguanto aire. Otra bengala acá, güey. La marihuana quería uno, eh. No, a la arriba. Se queda el campero de arriba, ¿no? Sube para arriba, súbele, súbele. Se está esperando en el pejado de atrás. A tu derecha. ¿Abajo? ¿Abajo? A ver, no. A ver, no. A ver, no.